¡Suscríbete al canal! ¿Lo puedo llenar todo de casas? ¿Y aquí viene gente o no? En fin, hay que ir al sur, supuestamente, ¿vale? Para encontrar la siguiente zona y el siguiente calabozo. Yo sigo con el guerrero. Nos subimos la fuerza un montón, ¿os acordáis? Nos subimos la fuerza una auténtica burrada. ¿Dónde puedo verlo? Allí. Ataque 79, o sea. Deluxe. ¡Uh, clase nueva! La bruja. La experta en Póxima se elabora brevajes más potentes para detenerse a las mazmorras con un as en la manga. Se sube en su escoba para moverse con rapidez y sobrevolar trampas, agujeros, pozos y otros peligros terrestres. No puedo hacerla porque me faltan gemitas. Vale, qué guay. Este juego tiene que estar guapo jugarlo con colegas, ¿sabes? A ver, quiero ver las casas, a ver si hay de verdad gente. Esto es una casa, ¿no? ¿Qué pone aquí? Libre. Parece un buen lugar para alguien acostumbrado a los pantanos. ¡Ah! Tengo que traerles yo, ¿no? Igual tengo que traerles yo. Aquí no hay nadie. En plan, buscaré el NPC correcto y decirle, hey, te puedes venir a mi pueblo, tal. Bobo. Bueno, sea como fuere, hay que ir al sur, ¿no? Porque por aquí estaba la zona esta que era como un laberinto o algo así. ¿Cuánto pego? Vale. Pego un poco bastante, ¿eh? Creo que te empapelo, ¿eh? Si te pego. La espesura. ¿Aquí es donde hay que ir? Explora la espesura. Lo que por aquí estaban los dos tontos estos perdidos. Mira. Yo que tú me lo pensarías dos veces antes de seguir por ahí sin una brújula. Llevo días intentándolo salir de esa zona, pero siempre acabo en el mismo sitio. Pero, chico, ¿por qué no vas hacia arriba? Y ya está. Encuentro una brújula. ¿Y dónde encuentro esto? ¿Esto qué es? Esto es un golem de fuego, ¿no? Este es distinto. Joder, qué castañazos. Ah, no. Es un golem normal y corriente. ¿Qué? La espesura, ¿vale? Por ahí no es, entonces, ¿no? ¿Eso es totalmente al azar? ¿O? Si vuelvo por aquí, ¿podréis ir otro camino? Eso no sé qué es, ¿eh? No sé, pues no. Vale, mira. Voy por otro camino distinto, ¿no? Ahora quizá pueda ir por la derecha. No. Ah, sí. Mira, abajo y derecha, ¿no? O llego por... ¿Dónde estaba? Ah, no. Ah, hay que explorar esto, ¿eh? Hay que buscar la brújula. Nada, pasando, chicos, pasando. Vamos a ir a donde la brújula esa. Igual quizá se puede encontrar el camino sin la brújula. O sea, quizá se pueda, ¿eh? Pero... Será un coñazo que te cagas. Encontrar el camino correcto, estar probando todo el rato... Vamos a buscarlo como marca del juego y ya está. Dinero es... Ah, yo tenía cosas en venta, ¿no? A ver. A ver si me las han vendido. Oye, ¿puedo comprar algo? ¿Esto qué era? Esto era el bar, ¿no? Ah, pero aquí no había nada. ¿Puedo mejorar algo con las demás que tengo? ¿Puedo mejorar algo? Sí. Esto, por ejemplo. Un poco daño, crítico. Ok, hay que ir... Derecha, ¿no? ¿Por aquí? ¿Hacia abajo? ¿O por aquí? ¿Cómo llego aquí? Ah, igual por aquí, atravesando la roca. Ah, vale, vale. Había un camino como una roca, ¿se acordáis? Que no podía romperlo porque no tenía bombas. Vale, ya sé por dónde es. Buah, te mato tres veces, ¿eh? Con un golpe que te dé. Vale, si no me equivoco, por aquí... Dineros. Por aquí. Por aquí había para romper con una bomba. Eh... Ahí está. O igual no es por aquí. Igual es por abajo. Ah, vale. ¿Puedo subir por aquí? ¿Puedo subir por aquí? Vale, tiene que ser por aquí, por narices. Sí. Tiene toda la pinta de que es por aquí. ¿Puedo ir por arriba para cruzar con el puente? ¿O puedo seguir por aquí? Eh, y por aquí también. Ah, mira. Eso no sé qué es, ¿vale? Sigo sin saber qué son las... 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 Las calaveras azules estas. Monte Soledad. Esta... Esta... ¿Cómo? Verla... Está estropeado y no se lee bien. Pues toma. Más estropeado todavía. ¿Qué es esta roca? Era una roca verde muy bonita. Y la he rompido. Vale, puedo ir por allí. Puedo ir por aquí también. ¿Puedo subir? Vale, creo que he visto los taquitos estos para quitarlos con el mazo. Propiedad privada, no pasar. Me suena la polla, tío. Soy un rebelde sin causa. ¿Consiguiremos aquí la brújula? Mira, los mazos. Pum. Pum. Propiedad privada, cállate ya. Pum. ¡Ay! ¿Yo cómo cruzo ahora? ¡Ojo! Mi padre, Andy. ¡Ja! No hay quien se aclare en ese retorcido bosque, ¿eh? Sí, tengo una brújula que puede ayudarte. No suelo por ahí ir regalando cosas sin motivo, pero se remuele que lo estás haciendo bien con el tema de los monstruos. Ah, ¿me la ha dado? Lo he quitado sin querer, ¿eh? ¿Dónde veo las cosas que me han dado? Objetos importantes. Ah, brújula. Te ayuda a no perderte y a encontrar sitios secretos. ¿Suelves correr en casa a la gente sin permiso? Sí. ¿Algún problema? Yo tengo una espada y una armadura. ¿Tú qué tienes? ¿Tienes algo que decir? Vale, puedes seguir explorando, ¿no? Por aquí. Aquí hay un puente. Aquí está el puentecito. Vale, perfecto. Pues luego terminaré de explorar todo esto. Hagamos las cosas por orden. Ahora tenemos que ir abajo. Ahora sí tenemos que ir para abajo, ¿vale? Se puede terminar de explorar esto. Me imagino que también podré ir por aquí. Hay que explorar todo esto también. Pero bueno, hay que salir de aquí y encontrar la mazmorra secreta, supongo. O sea, la mazmorra secreta, la siguiente mazmorra. ¿Qué nivel tendrá la siguiente mazmorra, tío? ¡100! Aquí hay algo, ¿eh? Ah, una bellota. O sea, me flipa que el personaje, el guerrero, o sea, el caballero, como se llame, supuestamente va lento porque lleva una armadura, ¿no? Pero puede pegar este pedazo de salto. De 30 metros de distancia. Vale, ¿y cómo me oriento? Si queda. ¿Cómo utilizo la brújula? Ah, vale, vale, vale. Que ahora ya el juego no me... No me tira para allá. Ahora puedo seguir el camino, ¿no? Aquí hay algo, mira. Eh, aquí hay algo, ¿eh? Aquí hay algo. Quiero ir a verlo. Quiero ir a ver qué es. Claro, ahora el juego no me echa. Si les borro, tío. De un golpe. ¿Por aquí? Ok. Ah, pero no puedo pasar. Ah, sí que puedo. ¿Qué es esto? Bola de hielo. Lanza una esquirla de hielo que inflige daño a los enemigos. Si los alcanza suficientes veces, los transforma en un bloque de hielo. Mira, hay una cruz allí. ¿Se puede llegar por detrás? Y hay una X, ¿la veis? Hay una X ahí. A ver. ¿Dónde está el libro ese? ¿Cómo se cambiaba de...? Elegir runa. Ah, bola de fuego o bola de hielo, ¿no? Un poco pocho esto, en verdad. Vale. Pues sigamos, ¿no? Y si voy por la derecha... Ah, mira, voy por la derecha. Por aquí. Bueno, os quitáis de en medio, ¿o qué? No quería ponerme violento, pero bueno. Me obligáis. Bueno, de pasar de... De quitar 20 a quitar 100. He pegado un level up bastante guapo, ¿eh? Cojones de monos, ¿qué me estás tirando? Haz bajar el nivel de lava. ¿Quién me está tirando eso? Ah, el charco de lava. ¿Está tirando eso? Vale, hay que bajar. Ok, hay que bajar. Mira. Portalico. Habemos portal. Let's go. Ok. Igual esta zona es mucho menos complicada que el pantano. El pantano me resultó tan horrible. Pero tan horrible. Tío, ¿puedes dejar el mapa aquí? Por favor, ojalá arreglen lo del mapa, ¿eh? Au. Bueno, no puedo pasar. Hay un puente, además. ¿Ese es el templo? ¿Ese es el calabozo? O sea, la mamorra. No puedo ir por ahí. Zona discovered. Me siento poderoso, ¿eh? ¿Dónde estamos? Vale, puedo ir por aquí abajo. Ok. Sí, voy a hacer eso. Antes de seguir por aquí. Zanahorias. Qué rico. Doscientos. Vale, tiene pinta de que este calabozo ha sido fácil de encontrar. Bueno, supongo que es el calabozo, ¿no? ¿Y qué hay por aquí? Ah, otro puente. ¿Y este puente dónde lleva? ¿Este puente lleva algo? Ah, hay un cofre aquí. Ah, mira, para echarse a nadar. ¿Para qué? No sé, habrá algún secreto. Un pecesillo, no sé cuánto. Pim, pam. Bueno, no. No tiene pinta que sea la mazmorra. Este botón gigante es bastante robusto. Habría que golpearlo con un gran martillo para presionarlo. No. Vale, entonces, este. Este. No. Este. 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 Sí, buenísimo. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Así es fácil? Bueno, espérate que no sé qué he hecho. No entiendo. ¿Esto qué ha hecho? Ah, vale. Hay que bajarlo en cada punto, ¿no? Ah, vale. Hay que llegar a cada pequeño templo de estos y bajar el nivel de la lava en cada uno de ellos. Vale, 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 vale. ¿Qué? Roger that. Qué listo soy, tío. Eh, dinero. Gracias. Es mío, sabes. ¡Es mi dinero! 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 ¡Au! ¡Uh! ¡Te veo! ¡Te veo! ¡Te vi! Vale, por ahí no se puede pasar. Por aquí parece que tampoco. Entonces debe haber aquí un gancho, ¿no? No mueras, por favor, eh. Ok, ¿sabes? Ah, no, pero es ahí. Ah, no, no, no es ahí, no es ahí. No es por ahí, no es por ahí. Buah, aquí la brujita me iría bien, ¿no? Porque iría súper rápido con la brujilla. Vale, yo supongo que es por aquí, ¿verdad? Aquí está tonto. Vale, sí. Tengo que ir por aquí. Un poco laberíntico esto también, pero no es tan asqueroso como lo fue el pantano. Bueno, el pantano fue... ¡Qué puto asco, tío! ¿Qué es esto, chicos? ¿Hay unas piedras súper raras? Vale, debe ser por aquí, ¿no? Llegamos. Llegamos. Este no es. Este tampoco. Uh, a contrarreloj no, tío. Vale. A la primera, que soy... ¡Dios! La lava ha bajado un poquito más, ¿no? Pues queda aquí arriba, por este puente, supongo, ¿no? Vale, es sencillo, ¿eh? Por lo que veo. ¿Puedo subir? O sea, ¿puedo ir desde aquí? Igual sí, ¿no? Mira, una puta pala. Buah, hay un montón de zonas con... Con X. Que ya verás tú cuando tenga que buscarlas. Acordarme. Venga. Oye, ¿puedo desequiparme cosas? Y tener siempre, eh... Tener en el atajo las cosas que quiero, simplemente. Porque tengo demasiadas cosas en el... Eh... Equipadas, ¿sabes? Equipadas, entre comillas. Y me gustaría tener solo las que yo quiera. Castillo de Fyrotec. Y ahí como llego. Ahí como llego, tío. No hay un gancho, no hay nada. Fuuuuck. Ay, ¿cómo hago? Zona descubierta. ¿El qué? Pero por ahí no puedo ir. ¿Cómo llego a esta zona? Habremos bajado un poco el nivel de la lava. ¿Puedo acceder ahora a sitios donde no podía antes? No creo, ¿no? No tiene pinta. Por aquí yo creo que no es. Por aquí estoy volviendo sobre mis pasos. No hay otro camino. Bueno, por aquí hay un... Por aquí parece. Vale, vamos a probar por ahí, a ver. Quizá. Vale, hacia arriba. Vale. Donde llega el lago voy para la derecha. ¿Saltas o qué? ¿Saltas de algún esquema, coño? ¿Saltas? Vale, por aquí creo que no he ido, ¿verdad? Por favor, dime que es por aquí porque no sé qué otro camino hay. Vale, tiene pinta de que es por aquí. Sí, señor. Vale, tiene toda la pinta de que es por aquí. ¿Qué tal, señores? Más zona descubierta. Sí, señor. Puedo ir hacia abajo. Aquí hay un secreto. Esto seguramente sea el calabozo, ¿no? Espérate, ¿qué hay por aquí arriba? Río Slalom. Parece suizo, ¿eh? O sueco, yo qué sé. Igual tirándote... Claro, tirándote habrá cosas por allí, pero no quiero tirarme. Por aquí a la derecha. Sona descubierta. ¿Dónde estoy? Ya que estamos, exploramos esto, ¿no? Campo Creston. Mira. ¿Puedo moverme, por favor? ¿No puedo tirarme al agua? Dinerito aquí de gratis. Gracias. No puedo ver nada aquí abajo. Bueno, será por otro camino. Quita, anda. No molestes. A ver. Quiero ver simplemente qué hay por aquí. Vale, un puentecito. Un atajo, ¿sabes? ¿Y por aquí hay algo? Vale, no para que se caiga nada. Vamos abriendo tajos, que está guay. Aquí tampoco puedo tirarme, ¿no? ¿Aquí? Me da el salto, chaval, que te partan las putas piernas. Quiero ver qué hay por allí. Antes de seguir. Mmm, vale. Hay para volver. Ah, pero me da un poco de... De respeto. Me da un poco de respeto ir por ahí. Porque luego no sé si puedo volver, ¿sabes? Vale, mejor no. Mejor ya lo haremos en otra ocasión, supongo. O si encuentro el teleport de la mazmorra. Quita, tonto. Vale, aquí hay algo. Ay, con los pinchitos de los huevos. Vale, porque no puedo hacer nada, porque hay lava. Ah, la otra cueva en la que no pudimos hacer nada seguramente sea igual, ¿no? Por la lava. Hay que bajarla primero. Vale. Esto tiene que ser el calabozo, ¿no? Porque hay una estatua ahí de... Vale, el último templo de lava. Tuma, en toda la cara me ha dado. Logro desbloqueado. ¿Un refrigerio? A ver qué es. ¿Qué es ese logro? Detén el flujo de lava de la espesura. Quita, coño. Ahora desaparece toda la lava. Hostias. Ahora tengo que ir aquí dentro, ¿no? Pero ¿y aquí arriba, chicos? Ya iremos allí, ¿no? Castillo de Fireotech. Me asmorra las cubiertas, castillo de Fireotech. Mira, hay una para excavar ahí también. Coño, un bicho. ¿Qué tabaco? Es muy feada, ¿no? ¿Por dónde paso? ¿Por dónde es? ¿Aquí trepando? No. ¿Dónde estoy? ¿Cómo se sube? ¿Supera? ¿Cuál es la misión? Supera el castillo de Fireotech. ¿Tendré que matarle a los esqueletos? Ah, igual salto por atrás. No. ¿Una bomba aquí o algo? Chicos. NP-1. Ah, ¿por aquí? Ah, espérate. Joder, qué listo soy. Eh. Ay, no puedo entrar. Quiero el teleport, ¿eh? Sea como sea. Ay. ¿Cómo le doy? Puedo subir por aquí. Y darle con el Boomerang, ¿no? No puedo. El Boomerang gasta maná. Explícame por qué el Boomerang gasta maná. Encontramos la mazmorra de Fireotech. Vamos a verla. Vamos a verla y dejamos el capítulo, ¿vale? El primer pisito, más que sea. A ver qué nivel son los bichos. Superada, bastante fácil. Ah, nada. Habla con Willy. ¿Qué he conseguido? Ah, ¿he conseguido madera? ¿Será que he conseguido madera? Hágase a la luz. Vale, ¿cómo salgo de aquí? Tengo que dejarme matar, ¿no? Voy a dejarme matar, ¿vale? Lo dejamos por aquí. Ay, me matan. Socorro. Lo que aguanto, ¿eh? En verdad. Bueno, podría haber farmeado un poquito. Qué malo soy. Podría haber farmeado un poquito. Para subirme ahora a la vida. Pero bueno, yo qué sé. Ya el siguiente capítulo seguramente nos hagamos la mazmorra entera. ¿Dónde está Willy? Willy Crack. Mira, aquí hay como una pala. ¿No me la venden la pala? Pala. No lo tienes. ¿Cómo consigo la puñetera pala? Espérate un momento. ¿Y qué consiguen las cosas si las mejoro? El daño a las bombas, el arco, el gancho. ¿Qué hace el gancho? Ah, que el gancho hace daño. Bestiario. También aumentas el daño al bestiario. Hay mil cosas que mejorar aquí, ¿eh? Eh, Willy, compañero. ¿Dónde estás? Aquí abajo. ¿Qué pasa, Willy, compañero? ¿Dónde estás? Aquí. Perfecto. Dos minutos. Te espero que una caña de pescar estupenda. Aquí tienes. Ya me pagarás con buen pésimen. Busca un sitio que te guste e intenta pescar un... ¿Qué? A ver. ¿Cómo? Espérate. ¿Cómo puedo hacer? Toma. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Toma. ¿Qué hay que hacer? No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo, tío. No he entendido nada, ¿eh? Luego lo vuelvo a intentar. ¿Tú quién eres? Hola, parece que Willy y tú habéis conseguido una caña de pescar bastante decente. Tráeme los peces que atrapes para ponerlos en los tanques. También puedes echar un vistazo al registro para ver los que has encontrado. Si encuentran los tres peces legendarios de Tasso, si me los traes, te daré un regalo increíble. Joder. Vale, el pescar este no lo he entendido. Pero será cuestión de intentarlo y entenderlo. ¿Dónde estaba el... Vale. El mercado. Que quiero poner cositas a la venta antes de salir. Quita, señora. Todo, 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 todo. Colocar todo. Gracias. Lo dejamos por aquí, ¿vale? Chicos, espero que os haya gustado. Capitulazo, en verdad. Nos vemos. Chao. No, 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 no Gracias.